Los colectivos han llegado a San Luis Río Colorado para establecer a los comerciantes locales dentro de la economía a falta de la fuga económica que se presentaba en los comercios estadounidenses por el cierre de la frontera, llevando el posicionamiento de emprendimientos locales de la ciudad. Se cierra la aduana y entonces el comercio tiene un efecto, vaya, positivo, si lo queremos ver de esta forma, porque el consumo se queda aquí en San Luis Río Colorado. Y entonces conviertes este negocio, ellos empiezan a traer mercancía, ya sea de alguna forma u otra, o de Mexicali, o tal vez vienen de Yuma, o traen mercancías que habitualmente nosotros compramos en Estados Unidos. Los colectivos le brindan la oportunidad al emprendedor para que físicamente presente los productos a la venta dentro de un establecimiento, a cambio de la renta de un espacio para su mercancía, sin necesidad de que el comerciante tenga que abrir su propio establecimiento y cargar con los gastos y la responsabilidad que incluyen. Empiezan ellos a comercializar, y vaya, la necesidad que tenemos por Estados Unidos, pues bueno, de una forma u otra, pues se va, nos va aligerando un poquito con este tipo de negocios. Entonces, ellos los abren y, pues obviamente ahorita hay 75 colectivos aquí en San Luis Río Colorado aproximadamente. La fiebre de colectivos, aunque al principio fue considerado como copia, se pudo percibir por la población como una oportunidad de crecimiento, más allá de un modelo repetitivo que busca expandir las fronteras de los comerciantes locales para llegar a más lugares. Ariana Castro, Media Noticias.